Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions como nos fue con este equipi, honestamente ya no pensé a subir este video pero ya lo voy a subir porque a pesar de que volví a llegar a oro otra vez 16 victorias me quedo otra vez a una victoria de oro 2, no logré llegar a oro 1, pensé que lo de la semana pasada fue un accidente pero ya toca aceptarlo, hemos bajado mucho el nivel, hay que agarrar nivel, no es mi FIFA sobre todo, aunque no lo crean mucha gente le batalla este año en el tema defensivo, a mi me pasa en el tema ofensivo, me cuesta trabajo notar goles no entiendo el porqué, sobre todo la definición, puedo tirar muchas veces y tal pero me cuesta trabajo la definición hay que practicar esas cosas, en la defensa no estoy tan mal, estoy a mi nivel pero si siento que necesito mejorar ofensivamente el año pasado mis objetivos eran elite 1, elite 2 y mis objetivos me refiero como la meta, lo que quería lograr era hacer un elite 2 que al final no se logró pero nos quedamos cerca con 24 victorias pero este año al parecer el objetivo va a ser hacer oro 1, elite 3, o sea bajamos un escalón con respecto al año pasado pero toca admitirlo y toca mejorar, vamos a probar otro equipo diferente, voy a cambiar ahora si toda la defensa y el ataque no se si Hazard por ahí tal vez sea el único que lo deje pero va a cambiar bastante el equipo con respecto a esta semana así que bueno por lo menos en el tema defensivo porque tengo que hablar de probar a otros jugadores quiero probar a Mukil ese que salió, Lozano también ya se va a ir a la banca, se va a ir de revulsivo y pues bueno gente, ahora si dentro del resumen primer partido nos íbamos a enfrentar contra este equipo que Wiginaldo, Malan, Werner, casi todos tienen equipazos este año, no se porque toda la gente tiene equipos de arriba de un millón de monedas y mi equipo es muy barato la verdad para los equipos que me enfrento este año fácil tuve 14 derrotas esta jornada, de esas 14 derrotas fácil 11, 10 fueron contra un rival que tenía Mbappe, Ronaldo o Neymar este año todos tienen jugadorazos, no se si porque los sobre están muy chetados o porque aquí bastante buen gol con Royce, honestamente Royce me gustó bastante, sobre todo el tiro, se me hizo muy bueno de las mejores cartitas, Cramaric se me hizo que es una carta divertida pero que a la hora del tema competitivo le falta un poco de agilidad no se porque se siente un poquito tosco a pesar de que tiene entre comillas buena estatal de agilidad así que por ahí sería el único tema Royce muy cheto, Hazard muy bien también simplemente de la ofensiva Cramaric sería el único y Lozano que ya a esas alturas siento un poco que le falta un poco de tiro pero no se si sea en si Lozano o a mi que me falta aprender a definir un poco mejor aquí bastante buen gol con Goretzka, Goretzka me encantó, es una máquina Goretzka de los mejores, de los mejores jugadores que he probado este año en medio campo Valverde no me convenció del todo Llorente es muy bueno pero no se hubo algo a mi que no me gustó, sobre todo en el tema como físico pero este Goretzka es una bestia luego contra este equipo que este equipo es bastante más similar al mío más equilibrado yo tengo al inglés, él tiene a Leo Carlos de ahí en lo demás muy parecido todo él tiene a Hazard yo también Mendy por ahí puede ser el lado que sea mejor el de él pero yo tengo a Lozano un equipo bastante equilibrado de los dos sobre todo yo creo que este esta victoria me la llevo por la formación que usaba el rival esa formación no es muy buena y menos este año que ocupa saber defender un poco más manual miren los espacios que me dejaba, era bastante fácil encontrar espacio entonces aquí rápidamente nos poníamos adelante 1-0 con un buen gol ahí de Kramaric luego aquí Goretzka tocaba el centro para Royce Royce para Goretzka aquí nos íbamos con las paredes que este año son bastante efectivas para abrir espacios luego Kramaric un para adelante, para atrás, de frente al arco potente tirada al primer poste al poste del portero y con esto nos íbamos arriba 2-0 y ya hasta el minuto 65 del partido con este pelotazo y un poco de suerte la verdad del rival anotaba el 1-2 y con esto terminaría el partido 1-2 hasta que al minuto 65 pensé que iba a terminar el partido 1-2 ya ni recordaba pero al 74 en esta jugadita ya anotamos un gol que el tiro si lo soy en esto siento que fue un poco irreal el tiro no creo que no tenía nada de ángulo y pues obviamente el rival supongo que le quedaron más partidos ya se fue nos tiró el cable y con este partido llegamos a oro 3 de aquí yo gané todavía 2 partidos más pero ya no podía perder y perdí uno contra un rival que era mejor que yo también tiene mejor equipo pero lo importante son las manos se le da mucho mejor que yo jugando así que perdí el partido bien y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like sus cefes por las derrotas y pues bueno hasta aquí está el video de hoy dejen su like como les dije suscríbanse comenten como les fue ustedes en FUT Champions y pónganme también qué equipo están usando ustedes para saber ahí tener una idea y darme una idea de qué jugadores utilizar qué jugadores sobre todo más que equipos diganme qué jugadores les están gustando y pues bueno gente síganme en mis redes sociales que están en la descripción y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!